Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hace 5 meses subí un video llamado Probando Free Fire en un Alcatel One Touch Pixie 3 Y la verdad que tuvo muy buenas reacciones por parte de ustedes Si no han visto ese video se los voy a dejar aquí arriba Y también aquí abajo en la descripción les voy a dejar un enlace para que vayan a verlo Bueno, leyendo sus comentarios me percaté que querían que siguiera probando juegos en este celular Y es por eso que hoy les traigo probando GTA San Andreas en un Alcatel One Touch Pixie 3 Y pues vamos a ver que tal le va Para los que no conozcan este celular Básicamente es un celular de bajo rendimiento Un famoso Tamagotchi, un ladrillo De esos celulares de gama baja Y pues vamos a ver que tal la arma con este juego Y debo aclarar que le puse la versión Lite Del juego de GTA San Andreas Pues la idea es que mínimo funcione Y vamos a ver si eso pasa Creo que la diferencia entre la versión Lite y la versión Full Son las animaciones y que ya no está el radio Pero no estoy seguro Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es la diferencia entre la versión Full del juego y la versión Lite? Ahora para los que quieran saber el proceso de instalación Porque también es una de las preguntas frecuentes ¿Cómo le haces para poner estos juegos en el celular? Porque yo lo he intentado y no funciona La verdad que es muy complicado de explicar Y bueno el proceso tardaría alrededor de una hora En enseñarles todo lo que tengo que esperar Debido a que este celular Como ya conocen es un celular de gama baja Entonces pues es un tormento ponerle un juego a este dispositivo Pero ya no nos vamos a alargar Y vamos a abrir el juego Para ver que tal está Y a ver si funciona Bueno aquí está cargando Nos aparecen las letras Y bueno aquí ya nos aparece esta opción La verdad que ya es una ventaja Le damos aquí en offline Y pues bueno amigos como ven Ya nos aparece aquí la opción de iniciar partida Y está completamente en español Así que le vamos a dar Iniciar partida Y aquí nos aparece nueva partida Ok le damos Y como ven está cargando Bueno amigos como pueden notar Está cargando el juego sin ningún problema Y aquí nos aparece lo que es una cinemática Yo pensé que no aparecían Pero al parecer si están Aquí la voy a saltar Y ya estamos aquí en la parte principal No sé si se logre ver bien Amigos al parecer Si funciona a la perfección Esta versión Lite Trae lo que son los trucos Así que vamos a deslizar el menú A ver si aparece Oh no puede ser posible Si aparece amigos Si está funcionando Déjenme Ok creo que ahí ya enfocó mejor Si está funcionando a la perfección Disculpenme porque me están sudando las manos Vamos a ponerle aquí Bueno vamos a ponerle el Si lo de trucos A ver Aquí Y bueno Al parecer si se puede Vamos a escoger No sé un pack de armas El 3 Y vamos a ir a la parte de aquí No puede ser amigos Al parecer si funciona Como ven ahí tenemos Lo que es la moto Cierra No no puede ser posible Si funciona Disculpenme porque lo estoy controlando Con una mano A ver vamos a ponerle aquí Para que se pare Párate Párate Ok al parecer aquí ya se paró No amigos al parecer Si está funcionando a la perfección Sin ningún problema Entonces si tienes un celular De bajo rendimiento Pues te va a servir El GTA San Andreas Lite Este tiene un Android Creo que es 4.4 O sea súper bajo Y como ven Está funcionando a la perfección Sin ningún problema No se me ha salido del juego No se me ha buggeado Nada me ha pasado Y vamos a ver si nos podemos subir a un carro Solamente que estoy batallando Porque estoy controlándolo con una mano A ver aquí Me está sudando la mano amigos No Bueno estoy batallando con los botones Vamos a ver aquí No 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 Aquí a ver Lo vamos a apretar otra vez Si parece que ya se va a subir No se ve impresionante amigos Y aquí le voy a poner la versión analógica No pues al parecer si funciona No tiene ningún problema No se cuantos de ustedes tendrán un celular así Pero pues Como pueden notar No tiene ningún fallo No se me ha salido del juego Disculpen Si no ven bien la pantalla Pero es que es difícil controlar El carro Y estar manejando con otro celular Vamos a seguir avanzando No amigos Como ven no tiene ningún problema Bueno aquí ya me está siguiendo la policía Corre 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 Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!